Los fans de The Good Doctor están de enhorabuena. La serie médica protagonizada por Freddie Highmore ha renovado por una cuarta temporada. En un comunicado recogido por Variety, la presidenta de ABC Entertainment, Karei Burke, dio la noticia. En este documento, Burke explicaba que The Good Doctor es una de esas series especiales y sinceras que aborda sin miedo la inclusión. La reflexiva narración de David Shore, combinada con un elenco increíble liderado por la actuación de Freddie Highmore como el Dr. Sean Murphy. Es lo que ha hecho de esta serie un gran éxito en las últimas tres temporadas. Además, ha asegurado estar emocionada de ver a dónde les llevará esta producción. La serie sigue al Dr. Sean Murphy, un joven médico autista que se une a la unidad de cirugía de un prestigioso hospital. Con la ayuda de su mentor, el Dr. Aaron Glassman, Sean pondrá en práctica sus extraordinarias habilidades mientras trata de conectar con quienes le rodean. La tercera temporada, que contó con 20 capítulos, finalizó el pasado mes de septiembre. The Good Doctor lidera su franja en Estados Unidos moviéndose entre los cinco y los seis millones de espectadores.